Hola, pequeño amigo, soy el viejo año en su última noche en esta tierra. Traigo mi equipaje de fechas y mi cargamento de meses. Traigo el peso de todo un calendario. Ahora que soy anciano, te voy a hablar para darte la impresión de lo que por mí ha pasado. Antes de reunirme con mis compañeros allá, donde descansan los siglos, en el cementerio de los años. Caminé hasta este punto, deteniéndome sólo un momento en cada una de las cuatro estaciones. Aprendiendo de ellas los contrastes que a los hombres y al mundo les dejaron. Supe de alegrías y supe de esperanzas en la primavera. La cual me dio la clave para vestirlo todo de retoños y de flores. Para reconstruir los nidos y para dar habitación a la ilusión. También hubo el momento de saber de los primeros frutos, las primeras lluvias. Y todos esos momentos que todavía extraño. Las tibias noches de verano. Luego vino el otoño, que me trajo mudas cavilaciones, cuando se empezaron a pintar los montes de dorado. Y aquí estoy en mi invierno. Con mi pelo cano. Con la piel marchita. Y mis segundos contados con los dedos de la mano. Te dejo un mundo donde espero que disfrutes de él. Como yo lo he disfrutado. A pesar de los senderos erróneos que a veces los hombres han tomado. Porque me asfixian los malos entendimientos y las separaciones. Porque me duelen las guerras como cuando duelen las articulaciones. Porque se siembran bondades y se recogen discordias. Porque el hombre se ha salido del hombre. Pero ojalá tus días traigan el incremento necesario para surgir... Con la fuerza en los corazones. Porque aún hay mucha gente con afán de dar... Antes que recibir. Con afán de amar. Antes que maldecir. Que ahora que te inicias... Haya paz en esta tierra... Y seas... Seas siempre feliz. Feliz. Feliz año nuevo. Feliz. 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 Feliz.